El papel del M. Acá en el territorio tuvieron debilidades y fortalezas. Tenemos un colegio que se ha privado ahora, que es producto de ellos, la recolección de residuos sólidos, porque a la Loma no iba el carro de los residuos sólidos, de Encirma. Ellos negociaron que pudiera ir el carro y en todo eso disminuyó muertes de niños, porque la gente botaba los residuos a cielo abierto. En esa Loma, en cada cuadra había un basurero, y con ellos se logra. Esa es una de las fortalezas. ¿Y cuáles fueron como la parte difícil o parte...? No, cuando comienzas a recuperar los carros, supuestamente la leche, la Coca-Cola, a llevarle a la gente cosas que supuestamente ya recuperaban, llevan a la gente... Sí, como hacer una especie de Robin Hood. Sí, más o menos, y eso es contraproducente, porque lo que le enseñas es a una comunidad a que no piense, a que no estuve, ¿sí entiendes? Y a coger... Y a hacer cosas que no respetan las cosas de los demás. Sí, independientemente... Se entiende totalmente el respeto. Entonces, tú quieres hacer una cosa supuestamente positiva, y terminas en una cosa difícil de, a veces, de entender, pero yo creo que es una de las fallas. Entonces, hubieron varias. De todas maneras, el M-19 para el país era una cosa nueva, novedosa. Sí, porque había mucha gente muy interesante, muy pensante en el grupo, ¿no? Eso lo hicimos diferente. Pero también desbarraron con mandana, hicieron asesinatos y cosas de ese estilo. Entonces, y aquí tenemos toda la historia de ellos. Y con Cidó tenemos la relación. La gente de Cidó, allá, el señor que es el alcalde hoy, se permitió que en su empresa derritieran los fusiles, las armas del M-19, en el proceso de paz, ahí se está viendo todo eso. Sí. Y este lingote es uno de ellos. Ahí hay armas. Ese lingote que usted ven ahí cruzado. Ah, ese. Ese lingote. Ah, yo sí estaba... Todo enorme. Eso es metal... Sí, eso sí. De armas. De armas, sí. Sí, de armas. Allá están, miren, en los hornos. Ahora las están tirando, miren. Oh, wow. Están tirando las armas. Sí, yo me acuerdo que a mí me tocó. Yo vivía al lado de Cidó. Sí. ¿En Yumbo? No, en el lado de Cali.